Grandes carreras cuadreras en las cortaderas Grandes carreras cuadreras en las cortaderas Se aceptarán topadas y a la noche bailanta Se aceptarán topadas y a la noche bailanta Correrá jamás me olvide contra el tiempo que se pasa La favorita es tu suave pollera dorada Uno más uno es el sueño que te estoy cantando Qué sentido está el compadre como buja zapateando Se hace sentir como un fuego, no aflojes muchachos A ver, Raúl Amaya baila este gato Que sea J no más ¡Y se va! A ver, Raúl Amaya baila este gato ¡A ver! ¡Qué lindas que son paisanos! ¡No hay de haber otras iguales! Entrando por esas nomas Esta J fue cantando Cordobesita y cerrada Capaz hoy la están bailando Hay una linda capilla y un cura simpaticón Que con rezos y cantares Ragueando la procesión Entran a caer los fletes Dejan los hilos a peros Y con risas y cargadas Se juntan los aparceros Ya he llegado a Roma Alta Ya estoy en las patronales Como las que hay en mi sierra No hay de haber otras iguales ¡Y se va la otra! ¡Ajá! ¡Adentro! Anda en el aire serrano La fe que siempre acompaña Anda en el aire serrano La fe que siempre acompaña Esa de mi gente criolla Esa que mueve montaña ¡Ale! Que lindo es bailar la jota Pucha que cosa más linda Y con pasito punteado Como la baila Hermelinda Después de quedar pupudo Con el asado con cuero Sortijataba y cuadrera Altaque a su menucero Con la corona del cura Debajo de la morena Se descaderan los viejos Hay compadre la ranchera ¡Ay, Irma! Aquí se acaba la jota Jota de las patronales Como las que hay en mi sierra No hay de haber otras iguales ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!